Siempre original Gangsta Saga Geto King, Geto Mafia ¿Qué chimbas son? La noche se presta pa' hacer maldades Y ella sí que sabe Una niña mala y hoy anda suelta y soltera No hay nadie que la pare Pero si en la disco le pagan par de botellas pierden los modales Amor de una noche Ella y sus amigas solo quieren janguear Amor de una noche Tienen ropa cara y dinero pa' gastar Yo no quiero que me diga que me quiere Tú sabes que tengo otras mujeres Amor de una noche pa' que no me cele Ni que me estés diciendo que por mí te mueres Tú pendiente de aparentar Hijo pendiente de coronar No tiene novio, quiere vacilar na' ma' Y como tú yo tengo otro par La noche se presta pa' hacer maldades Y ella sí que sabe Una niña mala y hoy anda suelta y soltera No hay nadie que la pare Pero si en la disco le pagan par de botellas pierden los modales Amor de una noche Amor de una noche Amor de una noche Tienen ropa cara y dinero pa' gastar Amor de una noche 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 Ella y sus amigas Amor de una noche 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 Tienen ropa cara y dinero pa' gastar Amor de una noche Gracias por ver el video